Muy buenas tardes, quiero que veamos, observemos lo siguiente, este escenario son aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10, unas 20 máquinas de coser totalmente inactivas, sin sus operadores, sin las personas, los profesionales o aquellos capacitados que las puedan operar esta es una situación, es una escena que se repite en muchas fábricas aproximadamente unas 1890 en todo el departamento de Santander 1,890 empresas, fábricas de las confecciones y también del calzado que están requiriendo personal para trabajar hay empleo, pero no hay quien cubra estas vacantes, así lo han advertido empresarios y sobre todo representantes de este sector productivo del área metropolitana de Bucaramanga se le ha hecho un llamado al SENA y de igual forma a la comunidad en general para que se capacite y ocupe estos renglones económicos especialmente en esta pospandemia máquinas y equipos de alta costura vacíos, sin sus operarios así es el panorama de muchas fábricas del sector de la confección y del calzado en Santander la razón es que no hay mano de obra calificada para trabajar gracias a Dios bendecidos tenemos trabajo pero desafortunadamente conseguir mano y obra, conseguir personal calificado sobre todo ha sido supremamente difícil la realidad es esa y nosotros usted no me lo está preguntando gastamos e invertimos en clasificados, en radio, en todo lo que ustedes quieran promoviendo que por favor necesitamos mano y obra, que necesitamos operar y desafortunadamente no llegan hay más de 800 vacantes en el sector de las confecciones las fábricas tienen empleo disponible, pero no hay quien los ocupe si vemos, observamos los semáforos, fíjense los semáforos como están mi hijita usted no le llama a trabajar, no porque me siento mejor acá con primera medida y gano más plata acá ese es el mensaje que nos están dando y como el gobierno está dando sus hijos a los desempleados entonces prefieren quedarse en las casas, prefieren no hacer absolutamente nada básicamente se requiere mano de obra calificada, en diseño gráfico, diseñadores de moda, operarios de maquinaria, de confecciones, personal de corte y estampación pero se necesita personal calificado, por ejemplo el SENA, el SENA funciona bien casi en todo el país en Bucaramanga, en la confección, a pesar que tiene una de las mejores infraestructuras en el país aquí pues desafortunadamente pues es evidente, el SENA no nos proporciona esa mano obra calificada para el gremio de la confección y del calzado es urgente cubrir esta necesidad de los empresarios pues es momento de aprovechar la oportunidad de exportar que abrió la pandemia bien, ella es una de las pocas operarias que se encuentra en esta fábrica ubicada en el centro de la capital santandereana en esta empresa hay aproximadamente unas 50 máquinas profesionales de la confección pero solo 20 de ellas están ocupadas el resto requiere de personal, el resto requiere de mano de obra calificada aquí en el área metropolitana Lucía, ella es una coordinadora de esta fábrica, bueno Lucía ¿es muy difícil aprender este oficio que la gente no viene a trabajar o qué es lo que está pasando? No, realmente Bucaramanga se ha... durante todo el tiempo ella ha sido un nicho de confección infantil el tema quizás durante la pandemia fue que la gente se acostumbró a la informalidad y entonces ahora que ya estamos afortunadamente recibiendo nuevamente pedidos de hecho pedidos extranjeros que es en lo que nosotros nos distinguimos la gente no se presenta la capacitación hemos notado en las personas que han llegado que no es la óptima para lo que estamos requiriendo en el momento ¿se necesita gente que capaciten para esto? se necesita gente que se capacite pero que también acceda a trabajar calidad de exportación ¿qué pasó? durante los últimos tiempos se ha manejado mucho el trabajo de satélites para confecciones de combate, llamadas así el tema es que nosotros en Bucaramanga sí nos distinguimos por ser el sitio donde los demás países vienen a hacer sus... Perfecto, entonces lo más importante es primero que se capaciten como en instituciones como el SENA pero de igual forma que se presenten a las empresas con esta capacitación sí, porque de todas maneras hay muchas cosas que se van aprendiendo sobre la marcha y es pulir al operario y eso es lo que necesitamos en este momento tenemos la verdad un alto volumen de pedidos pero a causa de las bajas operarios, de cantidad de operarios que tenemos incluso hemos hecho jornadas de 36 horas seguidas para poder cumplir con todos los requerimientos que tenemos de pedidos Tienen que doblarse en el trabajo los pocos que hay Sí, así es, hemos pasado hasta, como le comento, 36 horas trabajando de corrido para poder cumplir con los compromisos Bueno Lucía, muchísimas gracias pues este es prácticamente el panorama, la radiografía que tienen las empresas las fábricas de las confecciones y del calzado en el área metropolitana de Bucaramanga solo el sector de las confecciones tiene vacantes, aproximadamente unas 800 vacantes disponibles 1,890 fábricas están requiriendo este personal en todo el departamento de Santander básicamente se necesita capacitación y que se presenten a las empresas porque el trabajo está disponible Esta es la información que tenemos por el momento Yo soy Carlos Cárdenas, Oriente Noticias está informando